Brodispire Rental, aquí ofreciendo los servicios que tiene. Tenemos la renta de sillas, de mesas, de carpas, de silla chavare, silla resina, mesa cortelera, toro mecánico, la maquinita de palomitas, de algodón, de raspados, tenemos sombrillas, tenemos mesas corteleras, tenemos manteles, runners, cubrecillas, moños, todo lo que usted necesite nosotros lo tenemos al 714-210-9410 y recuerden que todo también lo tenemos en venta por si gustan comprar gente de negocio o gente que quiera hacer su propio negocio al 714-210-9410. También enviamos a todos los estados donde nos hagan órdenes. Estamos abiertos todos los días, las 24 horas del día, al 714-210-9410.